Resuelve la siguiente ecuación 2 por raíz cuadrada de x más 5 más 10 igual a x Se trata de una ecuación irracional que es aquella ecuación donde la incógnita está en el interior de una raíz Para resolverla lo que vamos a hacer es despejar la raíz es decir, dejarla sola en uno de los dos miembros Vamos a dejarla en el miembro de la izquierda y vamos a pasar el resto de términos en este caso el 10 al miembro de la derecha Una vez hecho esto, para eliminar una raíz cuadrada elevamos los dos miembros al cuadrado Y en el miembro de la izquierda tenemos 2 al cuadrado 4 y la raíz al cuadrado se va y nos queda su interior En el miembro de la derecha es el cuadrado de una diferencia un cuadrado perfecto Cuadrado del primero menos 2 por el primero por el segundo más cuadrado del segundo Operamos y nos queda 4x más 20 igual a x al cuadrado menos 20x más 100 Pasamos todos los términos a un mismo miembro por ejemplo el miembro de la derecha donde ya está el término de grado 2 y nos queda x al cuadrado menos 20x más 100 menos 4x menos 20 y todo igual a 0 Operamos los términos del mismo grado y tenemos x al cuadrado menos 24x más 80 igual a 0 Y se trata de una ecuación de segundo grado completa donde la a es 1 la b menos 24 y la c 80 Vamos a aplicar la fórmula que nos dice que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido por 2a Igual Vamos a sustituir las letras por sus números correspondientes y tenemos 24 más menos raíz cuadrada de menos 24 al cuadrado menos 4 por la a que es 1 por la c que es 80 partido por 2 por 1 24 más menos raíz cuadrada Si hacemos menos 24 al cuadrado nos da 576 positivo y 4 por 80 son 320 Si a 576 le restamos 320 nos da la raíz de 256 56 que es 16 Si ahora separamos en la solución positiva y negativa tenemos 24 y 16 que son 40 partido por 2 20 y 24 menos 16 que son 8 partido por 2 menos 4 y estas son las dos soluciones pero en el caso de ecuaciones irracionales hay que comprobar las soluciones pues a veces no son válidas sustituimos en la ecuación inicial si x es 20 2 por raíz cuadrada de 20 más 5 más 10 igual a 20 operamos 2 por raíz de 25 más 10 igual a 20 la raíz de 25 es 5 por lo tanto 10 más 10 igual a 20 la primera es correcta y la segunda x igual a 4 2 por raíz de 4 más 5 más 10 igual a 4 operamos 4 y 5 son 9 de manera que 2 por raíz de 9 es 2 por 3 6 y 10 no nos da 4 la segunda no es correcta la tachamos 6 6 6 7 7 12 9 10 10 10 11 11 12